El señor Presidente de la Nación firmó en el día de ayer un decreto referido a la posibilidad de que se incorporen a la Policía Federal empleados públicos que quieran o que estén en condiciones de hacerlo previo a examen físico y psíquico por parte de la Policía Federal y obviamente es una cosa absolutamente voluntaria para que quieran hacerlo. Gracias por ver el video.